Y en las búsquedas avanzadas, en Google, lo ponéis en buscas en PDF y te seguís y lo tienes. Pensáis el esquema y ponéis cuál es mi estructura de cosas, en qué me tengo que gastar hoy el dinero para desarrollar toda la parte de infraestructura que tengo aquí. Como decimos ayer, ¿puedo poner porcentajes? Puedo poner porcentajes. Puedo poner incluso, a lo mejor, incluso ramos. En lugar de porcentajes, voy a gastar el 20% dentro de recursos humanos. Voy a gastar en alquileres el 10%. Pues entre un 15% y un 20% lo van a gastar recursos humanos. Puedo poner eso. Más o menos que nosotros lo tengamos un poquito claro. Pero tampoco podría haber mucho más. Aquí, luego, como os he dicho, a la hora de presentarlo, si es posible, que luego os pregunten ¿Oye, si habéis dado un momento esto, tú por qué tienes esa estructura de costes y por qué no tienes otra? Entonces, eso sí que se supone que como defensores de un proyecto así no tenemos que tenerlo claro. De hecho, tú lo tienes.